Estoy muy agradecido con este programa de Pueblo Sano, porque la operación que le está haciendo a mi esposa es de verdad sumamente costosa y estoy agradecido de Dios primeramente por esta institución y muy contento, de verdad satisfecho, porque esto tiene un costo como alrededor de 500 mil bolívares, la verdadera de los cuales yo no los tengo. Y de hecho había un producto que no se conseguía, un hueso heterólogo, y ellos mismos lo consiguieron y llamaron a mi esposa. Y le dijeron aquí tenemos 20 que te vamos a operar y bueno ya está en proceso. Y de verdad es muy agradecido por esto, en esta parte de este gobierno, por esta institución.